Estamos en el escuadrón 205 de la línea 8 El escuadrón 205 de la línea 8 Por el caso de la nación 8 Alcóplica El escuadrón 215 de la línea 9 La directiva de la línea 8 ¿Qué es un escuadrón 205 de la línea 10? Si, espacuarte, espacuarte Ahí ahora, 5 o 10 Perdón Vamos a entrar a la estación No la conozco, es la primera vez que venimos a esta estación No la conozco, es la segunda vez que venimos a la estación No la conozco, es la segunda vez que venimos a la estación No la conozco, es la segunda vez que venimos a la estación No la conozco 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 No la conozco